Acá una respuesta. Propuesta entonces, en firme queda esto. Seguimos gestionándolo el proyecto de tecnolación, que confirmo que está en camino, esto es real. Y en lo inmediato, en el inicio de esta red, ponemos una canilla pública ahí en esa esquina. Como una forma paliativa. Quede bien que no es muy útil la canilla igual. Pero bueno, por lo menos cuando llegue el agua... Hasta ahí. Hasta ahí, la acercamos. Y ahí se sigue con el proyecto. La acercamos 600 metros, ¿cuántos son? 500 metros. Vamos a ver si es verdad. No, porque ese proyecto no es el proyecto nuestro. El proyecto nuestro está aprobado. Pero ahora nos dicen que nos quieren conformar con una canilla que no se sabe si va a llegar agua o no. Porque no nos aseguran que llegue agua. Está bien, es que no sé si va a llegar agua. Esa es la historia. Claro, por eso es lo que lo dicen. Bueno, vamos a probar a ver si llega agua. Y después ellos se van a tener que manejar, sí o sí van a tener que hacer de que llegue el agua. Si en dos o tres días no vamos a entrar. Si no llega el agua habrá que cambiarlo. Habrá que cambiar el sistema. Habrá que buscar otra forma. No, está bueno. Yo digo, esto es una alternativa para tener una no solución. Agua es más cerca. Nada más. No, ni la mejor, ni nada, ni la definitiva. No tiene que ser la definitiva. Bueno, y seguimos la espera de la respuesta de algún ingeniero. No, seguimos gestionando. No, la espera del ingeniero de agua o departamento de agua, no sé de dónde, que se acerque. Que supuestamente ayer los han hecho cargo de que habían dicho que iban a venir y no apareció nadie, como siempre. Bueno, vecina, ¿hace cuánto que vienen gestionando esta problemática del agua potable? Nosotros, de yo, de toda la vida. Bueno, de que tengo conocimiento, viví, me crié acá, todas esas veteranas, tengo mis nietos ahora. Toda vez que van a las oficinas de ARSA y piden conectarse, ¿cuál es la respuesta que tienen? Y que esperen que salga el proyecto. ¿Qué proyecto es? El proyecto de la red de agua que se viene de allá de Bolsón, del tanque de agua, para hacer una cisterna. Cisterna que ya donó hace años un vecino el lugar para colarla. Los espacios sí están, los dos espacios sí están. Bueno, cuéntanos, ¿cuántos chicos tiene usted? Yo crié cinco hijos. ¿Cómo hace para llevar el agua al hogar? De un principio, cuando antes no tenía vehículo, lo hacía a caballo. ¿A caballo, en baldes o con...? En baldes, en bidones, sí. Y después, bueno, ahora ya tenemos vehículo, lo hago en la camioneta. En la camioneta. En principio, ustedes tenían una reunión programada para hoy con los titulares del DPA y de ARSA. ¿Qué pasó? Sí, ayer nos reunimos en el Centro Comunitario de Loma del Medio, el de los... los visitó el ingeniero Luna, y bueno, nos dio la respuesta que hoy a las 10, lo íbamos a encontrar con alguien del Departamento de Agua. y hoy nos dice que no, que no llegó nadie, que no están en el bolsón.